Bien, Merari Borjas en este momento en el aeropuerto internacional de Toncontin. Muy buenos días, adelante Merari. Muy buenos días licenciado Zelaya, me acompaña Gustavo Cruz. Él es el jefe o subcomisionado de prevención de COPECO y vamos a conversar con él acerca de este retorno que está comenzando a hacer los hondureños de la caravana del migrante. Hasta el momento, ¿cuál es la cifra que maneja COPECO? Buen día, hasta el día de ayer teníamos una cifra de 3.433 compatriotas retornados hacia el territorio nacional. ¿Esto se ha documentado? ¿Cuáles son las pruebas de que esta gente ha regresado? ¿Hay video? Sí, hay videos, también tenemos puestos de asistencia a lo largo del territorio guatemalteco cuando la gente busca retornar al país. Luego, migración también tiene un conteo y COPECO, que al final entre los dos se suman 3.433 personas. ¿Cuál es el estado de salud de estas personas que han retornado? Lastimosamente los niños han sufrido bastante, vienen con bastantes enfermedades estomacales, enfermedades pulmonares, respiratorias, adultos mayores con llagas en sus pies, mujeres embarazadas también, problemas de hipertensión. La gente ha sufrido bastante, ha caminado mucho, insolación, agua en la noche frío. Entonces, sí, la gente está sufriendo bastante y por esa razón, pues, COPECO, atendiendo el mandato del presidente Hernández, les está dando asistencia humanitaria a lo largo de toda esta travesía. ¿Se ha logrado documentar de qué lugares o qué departamentos del país son la mayor parte de estas personas que han retornado, que salió en busca del sueño americano? Bueno, creo que la mayoría han sido, pues, de la zona sur, de la zona de Tocó, hay un mix, hay un poco de cada departamento de personas que han decidido tomar esta decisión. Estos compatriotas que han salido del país en busca del sueño americano aseguran hacerlo por falta de oportunidades, la violencia, sobre todo el desempleo que impera en Honduras. ¿Qué ofrece el gobierno a esta gente para que en realidad se regrese y a la que se está regresando? Mira, la gente emigra por diferentes razones, ¿no? Cada caso es muy particular, cada quien tiene su motivo, cada quien tiene su historia. El gobierno, a través del presidente Hernández, ha instalado una fuerza de tarea interinstitucional para atender a cada persona, darle un trato personalizado y brindarle asistencia de acuerdo al caso. Muchas gracias al comisionado de prevención de COPECO. Estas han sido sus declaraciones. Asegura que más de 3 mil hondureños han retornado al país y han desistido de esta caravana de inmigrantes. Licenciado Celaya, yo con esto regreso a Estudios para continuar con más en BTV Noticias. Buenos días. Buenos días, gracias Merari y mucha atención en relación a ello. Tenemos Twitter que han sido enviados ya por el presidente de los Estados Unidos. Tres en forma simultánea en relación a este asunto del flujo migratorio de hondureños hacia los Estados Unidos. Va a ser una breve pausa. Gracias.